Muy bien, pero ahora nueva comisión directiva, flamante presidente del Centro de Martilleros de Tandil, Gustavo Fabre y Antonio Comiso, vicepresidente. ¿Cómo les va? Felicitaciones y bienvenidos. Buenas tardes, muy bienvenidos. Y gracias por invitar. Ustedes nos van a desaznar, porque hay mitad comisión directiva anterior y mitad la nueva que asume. ¿Querés explicarnos, Antonio? Sí, nuestro estatuto lo dice que cada dos años se renueva el 50%, lo que pasa es que son invertidos, entonces todos los años renovas el 50%. Ahora se renovaron todos los titulares. Yo estaba de titular cumpliendo una suplencia, era interino. Tengo mi titularidad como vicepresidente, que me queda un año más, y ahora sigue la presidencia por dos años en manos de Gustavo Fabre. Correcto. Bueno, Gustavo, ¿cuáles son un poco los lineamientos? Primero destacar que no sé en cuántos años de la institución es la primera vez que hay elecciones, porque siempre había habido lista única. 72 años que no tenemos elecciones. O sea, siempre fue lista única y fue por el voto de la mayoría en las asambleas donde se designaban nuevas autoridades. A partir de, bueno, este año fue que se presentaron dos listas y fue histórico tener la urna en el centro martillero. Fue una convocatoria masiva de asociados. ¿Cuántos asociados hay? Y hay 150, 152. En condiciones de votar creo que había 130 y fueron a votar 116. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien, porque en general, digo, el porcentaje, cuando no es obligatorio, siempre es bajo. Sí, pero la gente concurrió masivamente, por eso que nos llenó de alegría que fuera tanta gente. ¿Y por cuánto ganaron? Y ganamos de 81 votos a 28. Es muy importante. Una diferencia. Es un juego muy importante. Gustavo Antonio, ¿cuáles son los lineamientos que ustedes quieren darle, bueno, en esta nueva gestión al centro de martilleros? Mira, los lineamientos los teníamos trazados, digo la verdad, y hace 10 meses con la presidencia interina mía se aceleraron más, le dimos más profundidad al tema y lo fundamental de todo esto que empezamos a tener todo lo que veníamos haciendo de a poco, digo la verdad, no mentirle a la gente, no acostumbramos a mentir ni en forma personal nosotros, ni como comisión directiva, dado que esta es una institución sin fines de lucro y tenés que manejarte realmente con la verdad, de hecho los hechos de la elección lo demuestran. Tenemos la apertura de... ¿Por qué aclaras eso de no mentirle a la gente? No, hay que aclarar, hay que aclarar, siempre vale aclarar, porque no le hemos mentido a nadie y no mentimos a nadie, ni en forma personal ni como comisión directiva, porque muchas veces de las comisiones directivas se duda en cuanto a que por ahí quieren los cargos a su yo, hace más de 30 años que estoy en el centro martillero, nunca me interesaron los cargos. Claro, y hemos hecho apertura de comisiones, hemos hecho apertura de atención al público, hemos tenido muchos logros, el último que tuvimos fue con Farmacia Amén, con el señor Raúl Escudero, en concretar un beneficio de reciprocidad en cuanto a medicación para nuestros asociados y sus familiares directos, y todo lo demás que te va a explicar Gustavo, todo eso se va plasmando diciendo siempre la verdad, y con la verdad vamos a todos lados. En ese marco, ¿cómo viene el trabajo desde el centro ahora? Bueno, con Fabre como presidente. Nosotros venimos a hacer el nexo entre los asociados y nuestro colegio departamental. De azul. De azul, en el cual ellos por ahí nos bajan instrucciones para dar cursos y nosotros somos quienes aportamos nuestra casa y aportamos nosotros también nuestras horas de tiempo para poder que esos cursos lleguen a los socios. Correcto. Y también organizamos cursos nosotros, y bueno, la idea es este año y el año que viene poder aumentar esa cantidad de cursos que sean interesantes para los socios, especialmente en tasaciones y todos temas inherentes a nuestro trabajo diario, contratos, boletos, ahora que se va renovando permanentemente con todo lo que es internet y la parte legal. Se ve mucho nuevo, digamos. Exactamente. ¿Se han incorporado muchos jóvenes, digo, que estudian martillero? Y vos imagínate que debemos tener, no te digo la mitad, pero capaz que 50 socios nuevos en el término de dos años a esta parte. Y la juventud viene empujando y es bueno. Está bueno, claro que sí. Después otros lineamientos que tenemos, queremos modernizar el centro, lógicamente de acuerdo a nosotros tenemos un presupuesto que manejamos con cuotas sociales y con alquiler de salón y bueno, y diversas entradas que podemos llegar a tener, queremos modernizarlo para acomodarlo, para hacer un sistema de co-working para que el martillero que recién ingresa, que por ahí está muy difícil alquilar una oficina, pagar una alquiler... Pueda tener su espacio de trabajo ahí mismo. Pueda tener ahí mismo en el centro martillero, lo puede usar y a su vez tenemos una sala de reuniones donde se pueden hacer hasta las escrituras inclusive. O sea que tenemos todo montado, nos falta dotar de infraestructura, que es lo que pensamos hacer este año, si Dios quiere. Qué bueno, los vemos con mucho ímpetu y a pesar de estar tantos años lejos de quedarse, están con más ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Inclusive, otra de nuestra tarea que ya que está, la quiero expresar a la gente, es la de escuchar a la gente que por ahí va con problemas o tiene determinado problema con un contrato o con una venta que le surgió cualquier dificultad que concurran al centro. ¿Que queda dónde? En ALEN 1055, nosotros lo asesoramos gratuitamente, lógicamente, y si es necesario pedimos la colaboración de nuestro colegio departamental y si es algún tema inherente a algún colega, también lo vamos a atender y le vamos a tratar de solucionar los problemas. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias, muchas gracias Antonio, bueno, permanentes invitados, ahora sobre todo, bueno, hay nuevas, vienen nuevas legislaciones, contratos de alquileres y todo lo demás, así que los vamos a estar molestando. Muchas gracias a todos, que eran, no, gracias a ustedes, el cariño de decir. Gracias Antonio, gracias. Antonio, comisos, vicepresidente de Gustavo Fabre, flamante presidente del Centro de Martilleros de Candil.